¿Se abre el candado? Esto si queréis también. Movax es una aplicación que te permite abrir una bicicleta con el móvil, con una aplicación, escaneando un código QR, desbloqueas el candado, a partir de ahí puedes ir hacia tu destino y una vez llegado a tu destino puedes dejar la bicicleta en un lugar que sea en un aparcamiento que no moleste, o sea, en un aparcamiento de bicicletas o en un sitio que no moleste el paso de los vialantes y cerrar el candado. Y es tan patio como esto. Sí, sí, indudablemente me voy a bajar la aplicación porque es muy bueno lo de que pueda estar en cualquier sitio de la ciudad y no tenga que haber estaciones. Y también es una ventaja que me ha dicho él, que está en muchísimas ciudades europeas y con la misma aplicación podemos movernos por casi toda Europa. Hombre, a mí me gusta pero no lo voy a usar. A mí si hicieran unos pies eléctricos para poder andar sin tener que hacer esfuerzo, es extraordinario.